Herencia alterada y suena y dice más o menos Sigo laburando, la mente despegando Voy dando paso, fumando mi cigarro Me siento bien Perdido en tiempo, las horas van pasando Y aunque estoy perdido, encuentro una salida Pa' continuar el lapso Van cuantos días desde que te fuiste Me duele el pecho, no sé qué me hiciste Ya nada a mí me espanta, ya es cosa pasada Y nadie se me cuadra, vivo al millón Y sigo dando el rol adentro de un otro Y las que hacen envidiosos te miran abajo No saben que es el sofre pa' comer un taco Antes nunca había y ahora hay más para el rato Ay, no más No saben que es el sofre pa' comer un taco Sigo pensando, la mente despegando Si esto es real, lo que me está pasando Perdí a mi hermano Mi sangre hirviendo, mis manos van sudando Mil pensamientos, mi vida repasando Tu rostro no ha dejado Tu cuerpo frío en la caja acostado Carona, no te olvido Lograré lo que soñaste Y a salir adelante Van cuantos días desde que te fuiste Quebrado adentro, no sé qué me hiciste Y a nada a mí me espanta Y a cosas pasadas Y nadie se me cuadra, vivo al millón Y sigo dando el rol adentro de un otro Y las que hacen envidiosos te miran abajo No saben que es el sofre pa' comer un taco Antes nunca había y ahora hay más para el rato Hasta el cielo, carnal Copa Pichón Abraham ¡Gracias! 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 Cuántos días, ahí les quedó